Les recuerdo que Nacional conoció ayer su rival en Copa Sudamericana en octavos de final será unión de Santa Fe, el equipo de Munúa, de Polenta, de Mele, de Jonathan Alves que a propósito no va a poder jugar en el partido de ida aquí en el parque por acumulación de tarjetas levanta la bola Perujo, tiran sobre el costado izquierdo, un balón que va a buscar el número 10 de Asilva pierde con la marca de Jonathan Rodríguez, lo estaban tomando a Jonathan, tiro libre que hace Nacional por Carvallo ¿Cuánto más se juega Alvarito? Un minuto más Va pelota de Carvallo para Castro, Castro Carvallo, Carvallo Cándido, Cándido para Jonathan Rodríguez la adelanta, la pierde, la saca Perujo, la recupera Camilo, escapa Cándido, Cándido lo pone de carrera y gol al futbolista número 23, va para Castro, tiro al medio, Gigliotti ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Nacional, Emanuel Gigliotti El Puma Gigliotti, después habrá que ver dónde estaba Castro cuando recibió la pelota de un Cándido que marcó, que se proyectó y que lo puso camino al gol al colombiano que esta vez jugó al medio para Gigliotti, que entró solo con arco libre, porque la rea había salido, o garro a Castro tuvo que empujarla sobre la portería de las carones justo cuando se terminaba el primer tiempo para que Nacional pase a ganar en un partido cerrado recuerden que hay bar esperaremos para ver qué dice la tecnología, la herramienta por ahora, Gigliotti a los 46, dice que Nacional le gana Cerrito 1 a 0 Esta vez sí, acertó el colombiano que metió el pase hacia el medio para Gigliotti cuando parte el pase para el colombiano el que estaba levemente adelantado era Gigliotti por posición central pero me pareció que la posición que ocupaba Castro era correcta habrá que ver qué decide el bar que está observando la incidencia Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Cerrito indudablemente para este partido pero o se refuerza en el periodo de pases o mejora con lo que tiene o lo va a estar padeciendo este año y va a estar muy complicado que pueda zafar de una zona del descenso que lo tiene muy complicado Va buscando la pelota el conjunto briberde por intermedio de Bruno Jiménez Bruno Jiménez para Villoldo Villoldo para Franco Martínez Franco Martínez con el útil Franco Martínez puede meter para Villoldo Corta Lozano Sale con el balón dominado Lozano Allá se manda se proyecta el ataque lo tiene por afuera Alfumita Rodríguez Buena pelota para Fagundes y la tira por el medio viene el gol del colo 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 ¡Gol! De Nacional el colo Ramírez van todos a abrazarlo al goleador que necesitaba mandarla a guardar ¡Embocarla! Toda, eh Toda de Lozano y de Fagundes Franco asistió de manera notable no fue egoísta la tiró al medio y por eso el abrazo entre los dos para que el colo Ramírez controlara cerca de la medialuna y se perfilara para definir y definir también el partido está bien que Nacional tenga esta ventaja el colo Ramírez lo hizo ahora sí se puede llenar la boca de gol el colo lo trajeron para esto ¡2 a 0! se le liquida el partido con un gran pase de Fagundes para el colo Ramírez y muy buena definición del número 11 un gol que necesitaba muchísimo desde el punto de vista anímico el colo Ramírez para su tranquilidad para su confianza Nacional hacía rato que tenía que haber liquidado el encuentro con un segundo gol lo hace ahora a través del goleador que fue a buscar a Saint-Étienne Francia después de haber sido goleador del campeonato uruguayo en Liga es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal que tienen que ganar sus partidos en la jornada de mañana domingo viene pelota para Cándido allá trepó Cándido Cándido al medio ¡el gol! ¡Gol! 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 de Nacional el colo Ramírez doblete en dos minutos del once de Nacional todo lo que no había podido hacer hasta acá en doce en dos jugadas seguidas el colo Ramírez marca por partida doble pelota de Cándido que llegó hasta el fondo centro en paralelo por bajo Ramírez anticipó a todo definió con toque corto entre las piernas de Kevin Larrea el tercero de Nacional 44 el colo Ramírez ¡de nuevo Toto! y se destapó la cañería por duplicado allí el colo Ramírez toma un muy buen pase de Cándido que fue muy bien arriba por izquierda y definió con mucha precisión ahí con pierna izquierda pasando la pelota prácticamente con medio como de taco ¿no? ¿eh? detrás de su pierna derecha le pegó de zurda y pone el 3 a 0 para Nacional y creo que es un día muy importante para Nacional y para el colo Ramírez es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal y Gracias.